Constitución del Resorte Cuartos 22 Juan Enrique Quichito Molina, propietario Luis Quintana, criador Vamos a pasar en este momento uno ¡La llevo! ¡La llevo! Ustedes vieron que la pusimos en las pruebas de dificultad del mismo molinete, del mismo tabla de resonancia y si ustedes observan, ¿cuál la llevo que ha mantenido la energía? ¿Cuál la llevo que ha mantenido tu postura? ¿Cuál la llevo que ha mantenido constante toda la noche? La número 22 es la cual le ha mantenido... ¡Gracias!